Oiga, hace una hora que se le acabó su horario de hotel. Tiene que abandonar la habitación. Oiga, le he dicho que se le acabó su tiempo. Salga. Salga o abro la puerta. Abre la puerta. ¡Abro! Al ver que no abrían la puerta, venimos a ver y así lo encontramos. ¿Recuerda quién acompañaba a este hombre? Viene mucha gente y, pues ya saben, vienen de paso y yo no pongo atención a las personas. Eso lo podemos resolver con los videos de sus cámaras de seguridad. Lo siento, no hay video. Las cámaras no graban. Únicamente monitoreamos a través de ellas. Bueno, si recuerdo algo más, ya mejor. Podría ser un crimen pasional. Puede ser. Quizás fue una amante despechada. O quizás alguien lo mandó a matar y quiere hacernos creer que fue algo pasional. Hay que investigar quién era este hombre y en qué círculo se movía. El primer hombre, Rubén Saldívar. Era dueño de un taller mecánico. Al parecer lo estaban extorsionando para que pagara derecho de piso. Y la autopsia reveló que estaba drogado al momento de su muerte. El segundo hombre, Erasmo Torres. Era apostador y tenía fama de ser misógino. Ambos asesinatos podrían estar conectados. Uno por el pago de una deuda de juego y el otro por el pago del derecho de piso. Podría ser. Erasmo Torres le debía la deuda del juego a un tal... Fausto Malpica. Deberíamos interrogarlo. Y en el auto de Torres se encontró un botón tirado en medio de los asientos. Ya les dije que no sé nada de ese desgraciado. Quedó de darme mi dinero, lo mandé a buscar y no lo encontraron. Está muerto. Se le encontró en su auto, degollado. Veo que no lo sorprende. Era una lacra. Y esa gente termina así. Cuando fuimos a buscarlo a su negocio de antigüedades, nos dieron la dirección de su nuevo domicilio. ¿Por qué se cambió de casa? Desde que murió mi esposa tenía pensado cambiarme. ¿Eso tiene algo de malo? ¿Conoce usted a Rubén Saldívar? No, 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 ya le dije que no. Y si ya terminaron su investigación, retírense, ¿eh? Porque yo tengo que hacer mucho trabajo, por favor. ¿Está instalando cámaras de seguridad en su casa, señor? Sí. Adentro y afuera. Teme que alguien irrumpa en su domicilio. Agente, en estos tiempos no se puede confiar en nadie. Adiós. 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 Fue ella. Ana lo mató. Pero, ¿cómo es que ha conectado ese asesinato con los otros y con la mujer de la gabardina negra? Todos son hombres abusadores. Ana llevó el carro de su marido al taller de Rubén Saldívar, el primer hombre que encontramos muerto. Uno de los hijos de Erasmo Torres va a la misma escuela en que Ana lleva a sus hijos y Hugo Valdés daba clases de natación. En el mismo deportivo donde va la hija de Ana. Exacto. Ana ha estado en todos esos lugares. Ella es la pieza que los conecta a todos. Por favor, tienen que ayudarme. ¿Qué pasa? Tienen que encontrar a mi hija. Fui a su cuarto y Ana no está. Ni tampoco la gabardina negra. Ana es la asesina. Dije que se callaron todos. Que se callaron todos. A mí me toca. A mí me toca aparecer ahorita. Ustedes nunca se puedan callar, ¿verdad? Ahora me toca que me reconozcan. Que sepan. Ninguno de ustedes lo salva. Ninguno de ustedes lo salva. ¿Qué es eso? Vamos a agarrar el cuchillo. Vamos a matarlo. Vamos a vengarnos. ¿Saben a cuánto se ha lastimado? ¿Saben a cuánto se ha lastimado como Ana? Ustedes nunca se han dado. Nunca se han dado. Pero no. ¡Policía! ¡Baja el arma! Ana te lo arrestaste en herida por el asesinato de tu esposo, Dagoberto García. ¡Baja el arma, Ana! Yo no soy Ana. Soy Vanessa. Y este cerdo debe morir. No recuerdo. ¿Por qué estoy aquí? Me duele. Tuvimos que dispararte para que no mataras a ese hombre. Te rastreamos por la ubicación de tu celular. Yo. Este es el botón que le hace falta a tu gabardina. Y se encontró en una de las escenas del crimen. No. No, yo no. Yo no hice esto. Alguien me robó la gabardina. Cuando pierdes el conocimiento, alguien más ocupa tu lugar. Lo ocupa Vanessa. No, no. No, no. Yo. Yo no estoy loca. Ella. Vanessa no existe. Ella no existe. No. 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 ¿Qué haces tú aquí? Ese bastardo se lo merecía. Nos maltrató. Nos maltrató. Nos golpeaba. Nos violaba todos los días como lo hacía mi padre. Ana. Yo no soy Ana. Ana. Ana es una cobarde. Ana permitió que nos violaran. Que abusaran de nosotros. Sin mí, sin mí, sin mí, sin mí, no podríamos sobrevivir. Por eso, maté a todos esos malditos. Gracias a mí. Gracias a mí, el mundo es mejor sin ellos. Gracias a mí. Gracias a mí. Mi esposo murió de un infarto justo el día que lo denuncié. Yo sabía que, que mi hija presentaba otra personalidad. Pero pensé que, que lo hacía para que no sufriera por lo que había pasado. Yo, yo había visto esa personalidad. Pero, hace tiempo que la tenía dormida. La detonó el maltrato del esposo y, por supuesto, la violación que sufrió. Descargaba su ira en hombres que tenían el mismo patrón abusivo. ¿Usted sabe que, que tiene mi hija? Se le conoce como trastorno de identidad disociativa. Y se caracteriza por la presencia de dos o más personalidades que se manifiestan a veces violentamente por algo que el paciente se niega a afrontar. Y son las otras personalidades las que ejecutan los actos que el inconsciente ha reprimido. Como lo hace Vanessa con su hija. Así es. El tratamiento que va a tener que llevar su hija de ahora en adelante es arduo y emocionalmente doloroso. ¿Qué va a pasar con mi hija? Eso lo decidirá un juez. Pero es casi seguro que Ana tendrá que ser recluida en un hospital psiquiátrico. ¿Qué va a pasar con mi hija?